¡Ay, amor! Si perdiera el arcoíris su belleza y las flores su pecume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú ¡Ay, amor! ¡Atene! Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu pie se queda igual Si perdiera el arcoíris su belleza y las flores su pecume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Es tanto que tú y todos tú y tú y tú y tú y tú y tú